Saludos mi gente, hoy estamos aquí en Guánica en una ruta super espectacular quiero que vean ese paisaje, miren que cosa chula que mejor sitio para estar un domingo hoy estoy aquí en Guánica, vinimos a probar el trail además de eso vine a probar la Loki la Laufey, Orbea Laufey como ustedes pueden ver, yo les he dicho ya en otros videos es una bicicleta que tiene el sistema Double Duty que puedes configurarla 29 y 27.5 estuvimos en el Duo Challenge haciendo el evento con configuración 29 hoy la traigo no solamente con goma 27.5 sino con una goma 2.4 Trail Boss de WTV y estoy con un pan amigo, una persona, un amigo bien especial Héctor Acevedo de P8 Adventures and Training Partners Dívalo ahí P8 Cycling Training Partners and Worldwide Bike Tour ok, ahí tienen, ese es el nombre ellos tienen, ellos se dedican a darle entrenamiento personal entrenamiento para skills, destrezas sobre la bicicleta a cualquier nivel y también hacen tours hacen viajes a diferentes partes del mundo fue mi compañero cuando fuimos al Mega Avalanche en Perú 2007, pionero y pues el hombre sigue en ese negocio así que pronto vamos a tener más información sobre las aventuras que vienen próximamente nos vamos a curar aquí en Guánica y vamos a probar la Laufey para que ustedes vean cómo es eso así que nos vemos en el tren vamos a ver si podemos subir subiendo, a ver, montado como yo siempre digo la bajada hay que ganársela y esta ruta no es la excepción las gomas plus me dan la ventaja de la tracción tracción extra en este tipo de terreno tanto subiendo como bajando y lo verán ahorita que vista señores el caribe es hermoso cuidémoslo como dice Brian el sufrimiento que se disfruta pocho está corriendo una Santa Cruz Bronson yo estoy en la Loki de Olvea 2018 lo mejor de todas estas aventuras eso o sea es el que tú te sales de la rutina liberas la mente y el efecto lo vemos directo en nuestra salud mental física mountain bike corres con amigos y haces amistades nuevas amistades nuevas y por lo regular las buenas amistades que se hacen aquí perduran por siempre ya llegamos al punto donde vamos a empezar a bajar a probar esas bicicletas en una parte rocosa totalmente vamos a ver cómo funciona la Laufey en sistema totalmente rocoso acuérdense que la Laufey o la Loki es una bicicleta Hardtail 130 milímetros al frente sistema Double Duty la puedes usar 29 27.5 ahora mismo estamos con unas 27.5 2.4 vamos a darle vale vale un abajito de depresión atrás ya oí la goma dando cantazos en la anilla otra de las ventajas de la goma plus y 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